Será el mejor teléfono de la historia y costará sólo 500 dólares. Te permitirá ganar dinero mientras no lo usas, que podremos vincular nuestros pensamientos con el aparato y que desde ahí seremos capaces de hacer llamadas y utilizarlo como control remoto para tu auto Tesla con tan solo pensarlo. E incluso te podrás conectar a Internet en el planeta Marte. Son solo algunas de las características del que será el nuevo teléfono de Tesla. Pero, ¿qué tanto es verdad y qué tanto es mentira sobre esta nueva joya de la ingeniería en comunicación? El nuevo dispositivo de telefonía móvil de Tesla marcará un antes y un después. Dicen los que saben que irá más allá de todas las expectativas, pues será capaz de tener conexión a Internet interplanetaria. Es decir, podrás estar en línea incluso en lugares tan distantes como el planeta rojo. El magnate Elon Musk utilizará todas sus compañías para diseñar un teléfono inteligente único, el modelo Pi. Es importante mencionar que luego del rumor que desató la creación de este aparato en Internet, miles de usuarios y diseñadores han realizado todo tipo de prototipos y diseños que intentan describirlo. Muchos dicen que el modelo Pi será compatible con los chips de interfaz cerebro-computadora que produce la compañía Neuralink. Es decir, que podremos vincular nuestros pensamientos con el aparato y que desde ahí seremos capaces de hacer llamadas y utilizarlo como control remoto para tu auto Tesla con tan solo pensarlo. Algo que sería de mucha ayuda para las personas con discapacidad y problemas de movilidad. Las teorías apuntan a que dicho dispositivo tendrá paneles solares integrados diseñados por SolarCity, lo que permitirá que el teléfono pueda recargar su batería en cualquier lugar y con el procesador más rápido de la historia de los teléfonos inteligentes. El teléfono será totalmente compatible con criptomonedas. No importa dónde estés, siempre podrás mantener tu criptocartera activa y nada podrá impedirte que lleves a cabo tus transacciones incluso mientras estás dormido. Sus cuatro cámaras posteriores brindarán posibilidades nunca antes vistas, pues serás capaz de tomar fotografías del cielo nocturno y de cuerpos celestes de mayor tamaño con una resolución de 108 megapíxeles. Esto posibilitará fotografías más nítidas y con mejor resolución al descargarse en redes sociales. La pantalla de 6.5 pulgadas permitirá visualizar imágenes y videos con una resolución portátil nunca antes manejada, pues la calidad será 4K y no deberás preocuparte por el peso de estos archivos, ya que el equipo tendrá un almacenamiento de 2 TB. Una de sus características externas más llamativas será su cubierta tornasol, que cambiará de color de acuerdo a la luz y a las condiciones del ambiente en el cual se encuentre. Se cree que Tesla tiene como meta acabar con el dominio de los teléfonos inteligentes de Apple, con un precio que promete ser más accesible y que ha sido estimado en menos de 1.000 dólares por unidad. Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento para el modelo Pi de Tesla. Medios internacionales y expertos aseguran que este proyecto ya se encuentra muy avanzado. Sin embargo, ni Elon Musk, así como sus empresas, han dado a conocer ningún detalle sobre este polémico dispositivo. Si todas las bondades que se le atribuyen a este smartphone son ciertas, sin lugar a dudas, Pi será el dispositivo móvil más esperado por todos y de todos los tiempos. Y si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle like, comentarlo y compartirlo. Cuéntame, ¿crees que Elon Musk realmente creará y sacará a la venta este extraordinario teléfono? Y no olvides seguirme en todas, absolutamente en todas mis redes sociales. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticias.